Con cinco años de investigación, el mariposario de la Universidad de Costa Rica inaugura su laboratorio de investigación en cría de mariposas. Especies como en la que usted puede ver en este momento en mis manos, es solo una en la que el laboratorio enfocará sus investigaciones. Sus ojos no lo engañan. Esta zona de gran riqueza natural y variedad silvestre será el lugar del nuevo centro de investigación para la cría de mariposas de la UCR. En medio de una inauguración llena de arte y música, el centro prometió fortalecer el crecimiento económico de Costa Rica a través de la producción y comercialización de mariposas. Es un proyecto a corto plazo donde se pretende generar suficiente información con respecto a unas 20 o 25 especies que tenemos en este mariposario para que ese producto se pueda de una u otra forma exportar o que sea utilizado en otros mariposarios a nivel nacional. La producción va más allá de este centro de investigación. Se busca que también las comunidades tengan el conocimiento necesario para criar mariposas y de esta manera logren vender el material biológico dentro y fuera de nuestro país. El centro de investigación en la cría de mariposas busca cubrir la necesidad existente de un sector productivo de mariposas en Costa Rica. Más de 300 familias se benefician directamente de la exportación de mariposas y muchos cientos más indirectamente de sus productos como artesanías o el turismo. Y al existir esta necesidad en un sector productivo creciente que está generando más de un millón y medio de dólares al año para Costa Rica en este momento, nosotros queremos funcionar como una transferencia de conocimiento e información desde la universidad hacia estas comunidades. Este laboratorio es único en Mesoamérica, región del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador y Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es un espacio que puede ser aprovechado por nuestra comunidad universitaria y la comunidad nacional. Muchos y muchas estudiantes podrán venir aquí en el futuro y fascinarse con el proceso de formación de una mariposa. Actualmente cuenta con más de 20 especies distintas que usted también puede conocer si se da una vuelta por este rincón natural. El recinto está abierto al público en general y su entrada es gratuita. Puede asistir de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a 12 de mediodía.